¿Nervioso? No eres muy hablador, ¿eh? No importa. Siempre me han ido los saltos morenos y sedientos de sangre. Vigila bien tu espalda, Jericho. No todos se... alegran tanto como yo de tenerte en Darkwatch. Enseñad, chicos. ¿Es que queréis vivir eternamente? Darkwatch ha enviado aquí una sección de reguladores y no se ha vuelto a saber de ellos. Nuestro trabajo es encontrarlos o al menos acabar con lo que quiera que los matara. Yo iré delante. Me encanta cuando se marcha solo por ver cómo se va caminando. ¡Moveos! ¡Están por todas partes! ¡Inclusión! ¡Pelto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Gracias! 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 Te toca, novato. Baja ahí y consigueme algo de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! No está mal Muy bien, adelante ¡Nos tienen atrapados como ratas! ¡Buen trabajo! ¡Muévete! Aquí nos separamos Sigue adelante y atrae su fuego Yo daré un rodeo por el otro lado y nos vemos arriba Lazarus tiene marcas por todo el lugar Tienes trabajo que hacer con un pecado ¡No! ¡Suscríbete! Busca otra forma de pasar Vamos, montones de mierda ¿No sabéis hacer más? Busca otra forma de pasar Tienes que destruir las marcas para detener a las Banshees Tienes que destruir las marcas para detener a las Banshees Acaba con las últimas marcas Eso debería bastar ¡Suscríbete! 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 ¡Jesús, socorro! ¡Que alguien me ayude! Tienes un sentido del humor retorcido, Trash. ¡Dios nos asista! ¡Maldita sea, Kross! ¡Dios nos asista! ¡Maldita sea, Kross! ¡Dios nos asista! ¡Dios nos asista! ¡Dios nos asista! ¡Dios nos asista! Cuidado, se acerca algo. No me gusta la pinta que tiene esto. No puedes dejar morir a esta gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se está desatando el infierno. Tienes que plantar cara. Odio esas cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Va explosivo! ¡Me estoy quedando sin municiones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo te cubro! ¡Coge lo que necesites! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévete de una vez! ¡Ahí está! Esa es la marca No queda ninguno, Kross Lo logramos Deberíamos hacer esto más a menudo Dios te bendiga, Kross